¡Bienvenido! ¿Y desde Oaxaca hasta la Ciudad de México? Cansadito, pero ya saben, con todo el gusto de estar con ustedes y sobre todo con el canal. Son como nueve horas, ¿no? Sí, sí, bien cerquita, nueve horas. Oigan, qué comida tan rica hay en Oaxaca, una playuda o algo. Sí, nos ayudas tantito con el micrófono. Perdón, les trajimos un presente, al radito lo van a checar y van a ver que esto es delicioso. Y Oaxaca siempre agradecido con ustedes y Grupo Secreto Musical. ¿Cuál es el secreto de Secreto Musical? Ah, ¿se los digo? Sí, una vez. Bueno, este concepto empezó en otra agrupación, a escondidas. Y ya cuando desertamos de la otra agrupación ya inicia Secreto Musical, por lo cual, secreto. ¿Y qué sello nos caracteriza a todos y su música? Es un grupo versátil, pero clasificado en tropi romántico. Ahorita lo van a escuchar, temas para nosotros muy buenos, ojalá también para ustedes y sobre todo para todo el público que nos está viendo también. Es un género padre porque aparte de que puedes bailar, también es pacharromance, ¿no? O desamor. Exacto, exacto. Y con letras así, velozas, apapachables, ¿no? Me encanta. Sí, 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 perfecto. ¿Ahorita qué están promocionando? Bien, el tema promocional que vamos a presentar ahorita se llama ¿Para qué quieres volver? Un tema de antaño, retomado con el estilo de Secreto Musical. Yo creo que muy llegador y muy bueno para todos. ¿Este tema musical lo puede encontrar la gente ya en plataformas digitales? Ya en las redes sociales del grupo y también en algunas plataformas. ¿Ya forma parte de un disco o un EP? No, estamos trabajando en el disco. Yo creo que a mediados de diciembre está saliendo el disco completo. Ah, es de regalo de Navidad, por supuesto. Exacto, exacto. ¿Cuántos temas va a traer este álbum? Trece temas, fíjense, le tenemos fe al número trece. Y los discos han sido conformados casi con trece temas. Mientras que muchos le oyen al trece. Exacto. Venga al trece. Es el nuestro. Exacto, exacto. Claro. Pero bueno, me imagino que también van a cerrar el año con varias presentaciones. Tenemos trabajo, gracias a Dios hay trabajo con la agrupación. Ahorita que estamos precisamente moviéndonos y haciendo mucha publicidad, tanto con ustedes, un saludo extra ya para la nueva sangre grupera, la cual nos está impulsando muchísimo. Vienen muchos eventos para cerrar el fin de año y empezamos el 2020 igualmente. Me encanta, pues llegó el momento de escucharlos. ¿Qué nos van a interpretar? El tema promocional, ¿para qué quieres volver con sus amigos acá de... ¡Secreto Musical! Así nomás, venga. A ver, ¿qué quieres volver? Échale. Para qué quieres volver, si lo nuestro terminó. No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer. No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer. Y hoy quieres volver conmigo. No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero. Y al mirarte otra vez, no pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer. Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. Yo querré volver contigo, ¿para qué quieres volver cuando mucho me has herido? Y sabías en mi querer, no pensaste en mi querer. Y sabías de mi querer, no pensaste en mi querer. Y lo echaste al olvido. ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido? Y no pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer. Y no pensaste en mi querer. Y no pensaste en mi querer. Y no pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer. Y lo echaste al olvido Y lo echaste al olvido ¡Qué tal! Secreto musical, por supuesto Y ahorita estamos platicando acerca de este nuevo álbum Que se va a estrenar en diciembre Y que lo van a poder encontrar tanto físico Como en plataformas digitales Así es, esperando en Dios Que esto ya venga para diciembre Y tener la oportunidad de seguirlo presentando Con ustedes y donde se pueda hacerlo Vamos con todo gusto Un buen disco que tiene que llegar a toda la gente Por supuesto, yo quiero conocer a todos los integrantes Y qué tal si se presentan Después de un corte comercial Y tenemos más de la música de ustedes Que ya en redes sociales, miren Es más, vamos a leer los mensajitos de todos sus seguidores Porque de verdad Les han estado mandando mucho amor Y mucho cariño que los están viendo Desde allá en Oaxaca Vamos a un corte comercial Y regresamos con más música De Secreto Musical Aquí en La Cuchara ¡Woo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias!